Con una tasa de incidencia de 160,4 en los últimos 15 días, Cienfuegos reporta 37 nuevos casos, de los cuales 36 son autóctonos y uno importado procedente de Rusia. Los confirmados se distribuyen en toda la provincia. Por municipios de la siguiente manera quedan distribuidos. Cienfuegos con 12 casos, en municipio de Abreus con 2 casos, Aguada notifica 7 casos, 1 caso Cruces, 4 Cumanayagua, 3 Lajas, 3 Palmiras y 5 casos Rodas. Estos 12 casos confirmados de Cienfuegos pertenecen al Área 1, 2 casos, al Área 2, 2 casos. Estos dos casos del Área 2 son autóctonos más uno importado, por lo que el Área 2 suma 3 casos. El Área 3, el Área 4 y el Área 5 con un caso cada uno, el Área 6 con 2 casos y el Área 8 con 2 casos. Actualmente las cifras llaman la atención por el número elevado de grupos de riesgo implicados en los eventos, así como los controles de foco y eventos abiertos en el territorio. Al cierre de la información, activos confirmados en el CEA, 243 casos. De estos 243 casos, 42 son menores de edad. Y de estos 42 menores de edad, 3 son lactantes. También, dentro de estos 243 activos, 3 personas son gestantes. Y se notifican 4 casos críticos y 5 casos graves. Se mantienen en la provincia abiertos para trabajar 118 controles de foco de casos confirmados, 72 controles de foco del municipio Cabecera, 3 de Aguada, 11 de Cumanayagua, 3 en Cruces, 6 en Laja, 7 en Palmiras y Roda, respectivamente, y 6 en Abreus. La actualización de los eventos de la siguiente manera. Al cierre del día de ayer quedó aprobado el nuevo evento en el municipio de Roda, perteneciente a Congoja, del cual a partir de mañana comenzaremos a dar los datos. Se envía en el día de hoy un nuevo evento para ser aprobado por el Ministerio, perteneciente a los consejos populares Palmira Norte y Palmira Sur, en el municipio de Palmira. Nosotros tenemos actualmente 5 eventos. Un evento institucional perteneciente al Centro Médico Psicopedagógico, el cual se encuentra en vigilancia y sin diagnóstico de casos desde hace una semana. El evento comunitario de la calle Ábalos del municipio de Cruces, acumulando 23 casos diagnosticados con tendencia al control sin diagnóstico también de casos en el día de ayer. El evento comunitario en el Consejo Popular de Reina, acumulando 19 casos también con tendencia al control sin diagnóstico de casos en el día de ayer. El evento comunitario del casco urbano de Cumanayagua, acumulando ya 110 casos diagnosticados en el día de ayer, se diagnostican dos nuevos casos y activo un total de 46 casos. En este evento comunitario de Cumanayagua, continúan intensificándose las acciones para tratar de eliminar esta transmisión que existe en este municipio. Y el evento comunitario del Consejo Popular de Caracas, acumulando 18 casos, no diagnosticando casos en el día de ayer. Los 43 egresos informados son ejemplos del trabajo de nuestro personal de salud, ese que clama cada día por mayor responsabilidad para cuidar la salud. Alí en Armas Enríguez, No Disur.